Estuvimos en las funciones que los alumnos del Grupo C presentaron dentro de la temporada 36 de Teatro Verano 2023 con la obra Un Lugar Llamado Main de John Cariani bajo la dirección del maestro Edson Martínez. En entrevista con él nos platica sobre el trabajo actoral de los alumnos y la elección de dicha obra. Todo ocurre en estas historias que su hilo conductor es el amor. En distintos momentos, en distintas fases, de distintas maneras. Pero en general son escenas amorosas, algunas más simpáticas, otras más dolorosas, con más carnita. Y sobre todo lo que vamos a ver va a ser el talento de estos muchachos y muchachas que están en este momento en el Grupo C. Y el objetivo es ese, que ellos tengan la oportunidad de probarse, de generar estos estados a nivel actoral. Y las historias se prestan para eso porque ciertamente son situaciones que pueden ser cotidianas, pero en algún momento también hay algo fantástico que a veces eso hace que la historia se vuelva más rica. Tienen distintos registros, distintas experiencias, distintos tipos de formaciones. Y en principio se trata como de equilibrar en lo posible el grupo, de integrar, de formar un grupo para después poder formar una obra. Y tiene que ver con aspectos quizá básicos, pero no por básicos menos importantes, que tiene que ver la escucha, la relación, la manera de colocarse, la presencia, la proyección, que han sido cosas que hemos venido trabajando. Y desde luego el entendimiento de las situaciones, pero sobre todo la relación entre ellos, la relación que puede generar. Y luego hay sorpresas bastante gratas respecto a gente que a lo mejor no tenía tanta experiencia o que tienen otra formación o vienen de otras disciplinas. Y de pronto traen esa vena, tienen esa sensibilidad. Yo veo que han tenido muchos avances. Yo veo que han conectado entre ellos, que se han arriesgado, que han generado propuestas. Y entonces veo avances, los veo disfrutando de lo que están haciendo. Y eso es muy reconfortable también para sus maestros, para quienes estamos aquí del otro lado, que tienen clases de voz, de análisis, de cuerpo, de baile, de todo, cuyo objetivo es hacer que ellos crezcan a nivel interpretativo. Un lugar llamado Maine es una obra estadounidense conformada por distintas escenas que giran en torno al tema del amor. Nos propone un mosaico de situaciones en las cuales se puede encontrar una pareja en distintos momentos de su relación. Entrevistamos a parte del elenco y esto nos compartieron. Ya hoy es nuestra última presentación y lo he disfrutado, como no tienes una idea, aprendiendo muchísimo. Estoy muy contento porque, bueno, es la primera vez que estoy estudiando optación y el CEA para mí ha sido una experiencia inolvidable. ¿Y qué te ha dejado esta obra? Me ha dejado mucho aprendizaje, mucha paciencia, mucho amor hacia mis compañeros porque la verdad es que nos hemos unido más como familia en este proceso. ¿Feliz con el resultado o le vas a cambiar algo en estas últimas funciones? Yo creo que lo voy a hacer con mucha pasión y con mucho amor, así porque es la última, entonces es con todo. Me siento muy contenta. O sea, la verdad ha sido un proceso muy largo y es súper raro. Oye, ¿el largo de cuántos meses a ver? Pues. ¿De enero a junio? Sí, literal. Porque en cuanto entramos, luego fue a hablar de la obra. Y es raro porque tantos meses se resumen solamente en tres días. Entonces es como, wow, ya hoy es el último día. ¿Qué te dejó esta obra actualmente? Hay mucho aprendizaje y sobre todo trabajo en equipo. ¿Contenta? Sí. ¿Qué le aprendiste a Edson? Ay, Edson, yo a Edson le tengo mucho cariño. Él me dio todo un año expresión corporal. Entonces ahora verlo en esta faceta de director es súper diferente. Yo le aprendo la paciencia, la verdad. Yo soy una persona muy paciente, pero él me dice, quítate que ahí te doy. Y eso es lo que yo le aprendo más a Edson. Y a Cristi, por supuesto, también a los dos. Mi querida Lara, bienvenida a México. No había platicado contigo, creo, pero ¿cómo te sientes de estar por acá en el CEA? Pues muy feliz. La verdad es que me hayan dado la oportunidad de estar aquí desde España, ahora aquí en México. Muy contenta. ¿Qué tal el proceso del CEA? Pues muy bien. Creo que muy completo. Que la verdad se preocupa mucho por nosotros, sobre todo las cosas que nos faltan. En mi caso, el acento, que es algo que tengo que trabajar. Y es algo que los maestros están ahí conmigo y así que estoy muy feliz. Y hablando de tu personaje, ¿qué nos dices? Glory. Pues la verdad que es un personaje que me encantó desde el principio. Fue el personaje para el que casté. Su historia me fascinó. Está lleno de metáforas, de cosas que nos pueden pasar a uno. Y la realidad es que me ha encantado poder ir trabajando y poder ir encontrando cosas en ella que en realidad también tienen cosas que ver conmigo. Yo vengo muy abrigado porque estamos en el Polo Norte. Pero yo veo que tú no, ¿verdad? No, ahora, ahora me voy a poner porque realmente ahí afuera hace mucho calor, pero en mi personaje hace mucho frío. Voy con gorro, con todo, es alpinista. O sea que imagínatela. ¿Qué ha pasado en el CEA? ¿Cómo te has sentido por acá? Pues muy contenta, muy feliz, con muchas emociones. Ha sido una montaña rusa de emociones, sobre todo estos últimos tres días que, bueno, el lidiar con lo propio, con los compañeros, unirnos más, el estar más conectados, el a veces tener ahí como, como se dice, diferencias y también aprender a lidiar con eso porque con eso vamos a enfrentarnos allá afuera cuando salgamos. Entonces, pero fuera de todo, muy contenta. Y bueno, yo los quiero muchísimo a todos. ¿Ya habías hecho teatro antes? Sí, en Culiacán presenté una obra que se llama ¿Quién demonios es mi mujer? Y era una comedia. Y bueno, y esta obra, ¿qué te aportó Edson? Ay, Edson es un amor. Es un amor de persona, como profesor, también nos ha enseñado mucho a tener, pues esta introspección en nosotros mismos y lo que le vamos a dar al personaje y qué podemos aprender del personaje que nos está dando. Estoy muy contenta, estoy muy emocionada. Es nuestro último día de funciones, entonces son una mezcla de sentimientos entre mucho entusiasmo, pero también nostalgia ya empieza a llegar porque es un proyecto muy hermoso que tuvimos solamente unas seis funciones y yo quiero que haya más, pero veremos, veremos. Oye, ¿le dedicas a alguien este trabajo? Uf, pues mira, empecé dedicándomelo a mí, ¿no? Y fui descubriendo que también hasta mi familia, ¿no? O sea, son unas historias de amor. Yo hago un personaje que se llama Marcy y que lo fui desgajando poco a poco el personaje. Yo desde que empecé a, leímos a primera vista, lectura a primera vista fue el guión, ¿no? Y a mí me tocó leer justo esta escena, que es la que estoy haciendo. Y desde el momento en que la leí, la iba descubriendo y de repente, no sé si puedo espoilear mucho, pero la escena se va transformando, que parece que todo es muy alegre, un juego, está ella buscando su zapato porque no lo encuentra. Y de repente descubres que era un día muy especial para esta pareja y que él no se acorda, ¿no? Entonces, yo lo iba descubriendo y de repente me solté así a llorar mientras la leía y dije, esta escena, esta escena, la quiero hacer, esta la tengo que hacer. ¿Y has sufrido desamor tú o no? Ay, claro. Mucho. ¿Has he sufrido desamor? Mucho has sufrido. Yo creo que sufrir es una elección, pero mira, el dolor siempre está cuando una relación, es como un fracaso cuando una relación no se lleva a cabo como uno quería, ¿no? Todos los, yo sí lo veo como que cada ruptura, pues al final es porque hicimos algo que ya no funcionó, ambas partes. Y sí, sí, sí he sufrido esas rupturas. Y aquí, pues como dice Edson, ahora sí que a veces le echamos un poco de lo que nosotros traemos y lo ponemos todo aquí para que rebote a ver si alguien puede también sentir algo con esto o identificarse. La verdad no he pisado en el escenario desde hace 12 años, entonces sí es como algo rico, se siente bonito y más porque en cada función vas descubriendo algo nuevo. Es padrísimo. Oye, hablando de lo actoral, Edson, ¿qué te dejó? ¿Qué herramientas? ¿Qué bases? Pues que no me dejó, ¿no? O sea, creo que es una persona muy íntegra en general, entonces compartir aulas con una persona así creo que no solamente te llena como actriz, sino como persona. Entonces creo que una frase que nos dijo una vez y no se me ha olvidado en todo este proceso es como director y como maestro no puedes poner adjetivos sobre tus actores. Entonces creo que esa es una ley que no solamente nos sirve para lo actoral, sino de vida. Entonces eso es de lo que más me llevó de él. ¿Y si golpeaste muy duro a Francia? No, no, no. ¿Por lo de acá? Todo eso lleva técnica, mucha práctica. Yo siempre me aseguro de que esté bien, pero él sí me pegó muy fuerte. O sea, ¿se vengó? Sí, se vengó. Yo creo que sí. Entonces lo importante es seguirte viendo, disfrutando lo que más amas, que es la actuación, así que todo el éxito en lo que venga por acá. Igualmente, Andy. Muchas gracias. ¿Cómo te encuentras en el CEA? En este sueño me imagino que tenías desde hace mucho tiempo de estar por acá. Tenía desde que aprendí español viendo telenovelas de aquí, así que yo estoy en mis sueños. ¿Y qué tal la experiencia? Es que estoy muy agradecida porque tienen aquí como puerta abierta para extranjeros como yo. Estoy como de verdad orgullosa que pueda representar no solamente Serbia, sino los Balcanes aquí. Así que espero que en el próximo año van a venir muchas veces. Y hablando de tu preparación en el CEA, terminando el CEA, ¿qué pasa? ¿Te sigues preparando? Claro. ¿Tienes clases extras que como extranjera? Pues de acento debería tomar más, eso sí, todos me dicen, pero vamos a ver. Tengo tiempo, sí. Tengo seis meses más hasta que termine. ¿Y qué te dice Edson? ¿Cómo vio tu proceso? Pues eso puedes preguntar a él, pero… ¿No te ha dicho nada todavía? No. ¿O no nos quieres compartir? Es que desde mi punto de vista yo puedo hablar sobre cómo yo lo veo, así que… ¿Y cómo lo ves? Edson. A mí me gusta porque nos dio mucha libertad, ¿sabes? Por ejemplo, yo añadí esa frase en el fin que me representa a mí cuando digo, di la vuelta al mundo, pero ahora estoy aquí, aquí cerca. Así que yo creo que eso cambió toda la obra, guión, Sara Capón, bueno, pero de verdad estoy muy agradecida porque nos dio esa libertad de expresarnos como queríamos. Estoy haciendo dos personajes, la verdad estoy muy contento porque no tiene nada que ver uno con el otro, ¿sabes? Al principio… ¿Ni contigo? Ni conmigo, nada, no, nada que ver. Y pues yo audicioné para con el que me quedé, pero me agregaron uno más, que sí fue un poquito complicado encontrarle el modo, pero ahorita estoy muy enamorado de ese personaje. ¿Y cómo le encuentras el modo, a ver, para los que no son actores y quieren serlo? Estudiándole, explorando, o sea, de plano, el texto va hablando por cómo es el personaje, tú tienes que ir investigando, bueno, analizando qué siente, las emociones, ¿sabes? Yo era una persona muy cerrada, como que me costaba mucho el hecho de sentir y fui explorando también, o sea, me fui explorando a mí mismo y empecé a llorar, yo no podía llorar. Estaba bloqueado. Estaba bloqueado, muy bloqueado. Y me dejó, creo que esos de los aspectos más grandes y mejores que considero que me gustó. Mi personaje al principio me daba mucha controversia porque la mayor parte de los diálogos son monosilados. Entonces, llenar los silencios es una parte importante como actor, que no se vaya al vacío y que la gente no se distraiga, aunque no digas nada de palabras, que tu cuerpo hable por ti. Entonces, fue un reto que tuve ahí y que, pues, se llenó y me siento muy contenta. ¿Qué le aprendes a Edson? Mucha libertad de creación. También nos da reglas, nos dice por dónde, pero nos deja hacer. Entonces, eso está muy padre. A mí me gusta mucho poder crear como artista, poder realizar eso. ¿Y del trabajo de tus compañeros, con qué te quedas? Con ese compañerismo que de pronto surge, que de pronto tenemos esa energía en conjunto al estar aquí, poder crecer todos. Porque yo tengo una creencia que el ser humano no crece en soledad, sino en el encuentro. Si no fuera por ellos, la verdad es que uno no evolucionaría. Entonces, eso es lo que a mí me llena de todo este curso, el poder compartir con todos este conocimiento y poder crecer juntos. Porque, como te digo, en soledad es información. Una vez que ya estamos aquí, esto ya se vuelve algo. Y eso está padre. Estoy emocionadísima porque hoy es el último día. ¿Vienen a verte alguien? Sí. Vienen a verme amigos porque casi toda mi familia está en España y en Francia. Entonces, del otro lado del charco ellos van a esperar el video que van a grabar de la obra y la van a ver por internet. No van a poder venir a presenciar lo que es el teatro. Oye, ¿qué te dejan estos dos personajes? ¿Qué haces? Wow, son tan distintos. Además, el primero no me lo esperaba porque fue uno que también añadió Edson. Y en su momento yo dije, es el que más odio que nos pasa, ¿no? Porque a veces tenemos esa manía mala de prejuzgar a nuestros personajes que no deberíamos hacer jamás. Y a medida que íbamos leyendo y descubriendo todos juntos, fue como una explosión de no, ahora la entiendo y ahora sé por qué tengo que ser este personaje. Entonces, ha sido muy bonito para mí esa experiencia de poder pasar a decir, ¿por qué estoy prejuzgando algo que no, que para nada es mi labor? Al contrario, mi labor es aceptar ese personaje y buscarle cuáles son sus cualidades, cuáles son también sus tics, sus cosas raras. Y el encontrarle una historia para poder contar a los demás, ¿no? ¿Y la experiencia del CEA qué tal? Maravillosa, la verdad. Muy dura también. Pero creo que ese es el objetivo, ¿no? Formarnos, entender cómo funciona también fuera el mundo laboral. Que son horarios muy largos, duros, que cambian. Entonces, lo bonito es que tiene como esa parte un poco escolar, pero la mayoría está enfocado a profesionalidad. Entonces, hasta los profesores nos tratan de una manera muy profesional, muy de aquí no, aquí sí, ya sí, dale. Y al mismo tiempo estamos como protegidos, ¿no? Entonces, está bonito esa mezcla entre escuela y lugar donde nos van a llevar a ser lo profesionales que tenemos que ser como actor. Pero estoy ansiosa porque lleguen mi mamá, mi familia y me vean aquí por primera vez en un escenario actual. ¿De dónde vienes? Yo soy de Nayarit y pues son de Nayarit. Mi novio es de Venezuela, entonces aquí se van a reunir todos y pues toda la familia de mis compañeros. Va a ser una función muy bonita. Oye, ¿qué te deja esta obra? Ay, pues muchas cosas. La preparación, el enfoque, la disciplina, el que todo es cuestión de constancia, que tienes que enfocarte realmente en lo que estás haciendo. Porque uno puede hacer las cosas más o menos, ¿no? Pero yo soy una persona que me gusta que las cosas queden bien. Entonces, fue un proceso, no fue fácil porque yo entré, creo que dos meses después a este grupo. Entonces, me tuve que incluir, adaptar, ponerme al corriente con el nivel que ya tenían mis compañeros y pues he aprendido mucho de todos. A ver, con Edson, ¿qué tal la experiencia? Muy buena. Yo creo que ha sido de mis mejores directores que he tenido porque te inspira en esa confianza de que tú puedes acercarte y preguntarle, oye, ¿sabes qué? Tengo esta duda, tengo esta otra duda y te da la seguridad de que no te va a tratar feo. Es una persona muy linda que te da ese respaldo como actriz para que lleves a tu personaje siempre por la mejor manera. Buenísima. La verdad que mi personaje me llegó muchísimo porque fue algo que yo experimenté, o sea, en mi vida. Y la verdad que fluyó muchísimo. Eso me dio mucha seguridad, hacerlo más, pues, no sé cómo vivirlo más. ¿Pero te costó algo de trabajo, cierta parte? Sí, completamente. Porque la actuación, hay mucha ignorancia en el tema, pero es muy relativa. Estamos jugando con los sentimientos de muchas personas. Entonces, yo tuve esta experiencia, entonces yo lo puedo hacer en base a lo que yo viví, pero Edson justamente me dijo, ok, no todo el mundo lo vive así. Y para el escenario y para el toque que le quiero dar a tu escena, hazlo de esta manera. Y eso fue el reto para mí, que yo lo tenía de esta manera. Y Edson vino y me cambió completamente, o sea, me abrió sobre todo la mente de cómo jugar con estas matices y darle esto que él tanto quería. Bueno, y como extranjera, ¿qué tal la experiencia del CEA? Bueno, ha sido maravillosa, la verdad. Ha sido un reto, ha sido muy bonito, pero un reto sobre todo. Porque sí, estamos jugando, por decirlo así, pero al mismo tiempo el CEA te enseña mucho a estar ya preparada o preparado para salir al mundo y peleártela. Y tienes que estar emocionalmente lista para lo que se viene. Hablando de la parte actoral, ¿qué retos te enfrentas? Para mí mucho ha sido la dicción, la voz y cómo hablo. Yo por lo general hablo muy rápido, entonces he tenido que tranquilizarme, hablar más lento, articular más para que se me entienda más las palabras. Porque pues yo viviendo en Estados Unidos, la verdad no hablaba mucho español. Todo era inglés, entonces tengo que, es un cambio grande y lo he estado trabajando, mejorándolo y sí, estoy feliz. Y trabajar con Edson, ¿qué tal? ¿La experiencia? Ah, es un súper compa, la neta. Es muy divertido trabajar con él. Nos deja proponer cosas nuevas, cosas que podremos hacer para la obra. Y no, fue una experiencia muy padre para mi primera obra, la verdad. Me quedo con que siempre se aprende algo nuevo, con que siempre encontramos cosas diferentes de todos los compañeros. Te enriquece mucho como ser humano, como actriz. Estar con personas de diferentes edades, extranjeros, de verdad que es una experiencia única. Y no solo eso, los maestros que tenemos son muy humanos. Y toda la experiencia la tratan de transmitir de la mejor manera. Y aquí es donde se nota, y aquí es donde ponemos el corazón. Y creo que terminamos muy contentos con el resultado. Y bueno, Edson, ¿qué te aportó en este semestre? Edson es un gran ser humano, un gran maestro. Me aportó que siempre hay que meter el corazón, que siempre hay que ser muy receptivos, que tenemos que ser muy creativos e intuitivos. O sea, la intuición para él como actor es muy importante. Y creo que con eso puedes lograr un buen trabajo. ¿Cómo estás con esta obra? ¿Es tu primera en la vida? Muy bien, es mi primera obra en la vida. Así que pues la adrenalina full, pero también ha sido un descubrimiento actoral muy grande desde mi personaje y saber cómo actuaría mi personaje más que cómo actuaría su. ¿Sabes? Eso ha sido el descubrimiento más grande. Y también lo más impresionante de todo, Andy, ha sido poner en práctica todo lo que hemos visto en cada curso del CEA, así en 15 minutos de escena. Bueno, y Edson, ¿qué te dio, qué te aportó en este semestre como actriz? Pues me aportó muchísimas cosas, pero principalmente a conocer, a poder analizar el texto de una manera que jamás como persona lo hubiese hecho, ¿sabes? Pues aprender también a sentir y tener emociones diferentes, que no precisamente yo tendría como persona, pero mi personaje sí. Y eso es lo que hace realmente la diferencia en escena. Pues es el segundo año, me parece que el maestro Edson me invita a colaborar con él. Y van surgiendo ideas locas, ¿no? Llegué, ellos ya tenían, ya habían seleccionado algún par de canciones. Yo llegué a poner como la mitad de, ¿qué se te ocurre? Pues aquí podremos hacer tal. Entonces entre Edson, los chavos y yo le dimos forma a todo esto esta vez. Cuando yo llegué, ya tenían el opening, o sea, yo llegué y ya estaba como una idea, le di forma, les dije cómo lo podríamos cantar, dividir en voces, quién hacía coros, quién todo. O sea, yo armé como eso, pero ellos tenían esa idea. Luego me dijeron, somebody to love you. Ok, siempre va a ser buen reto, ¿no? Montar algo así. Y, pero prácticamente las niñas ya de otra escena, por ejemplo, que cantan una canción de Jessy Joy, o sea, de todo un poco. Ellas ya habían propuesto, me dijeron, ¿cómo la ves si sientes para la escena? Entonces nada más, digo, llegué a ensamblar sus ideas. Es un grupo que yo creo que el 50% de mis alumnos son de este salón, nada más. Entonces se ha juntado un buen grupo de cantantes y funciona. Eso hace que funcione toda la obra. Los contagian a los demás, los jalan, los cobijan y está muy padre. Muchas felicidades. Les deseamos el mayor de los éxitos. Y no se olviden de visitar nuestro canal oficial de YouTube para que disfruten esta y todas las obras de la temporada 36 de Teatro Verano 2023. Informo para el CEA, Andy Lowe.